Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la cápsula de economía y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que está presente en la mente de todos, que es la inflación. Recientemente Inegi dio a conocer el dato de la primer quincena de abril. Esta primer quincena de abril típicamente es una inflación de menos punto tres por ciento y es una inflación negativa porque entran en juego las tarifas de verano de la Comisión Federal de Electricidad. Recuerden que en los estados del norte comienza la temporada de calor, entonces hay un subsidio en electricidad y esto hace que la inflación típicamente caiga. Sin embargo, en esta ocasión, en el 2021, la primer quincena de abril arrojó una inflación del 0.06, es decir, fue positiva. ¿Qué hizo que la inflación estuviera en estos niveles? Bueno, la principal razón es que continúa el incremento en los precios de los energéticos. Esto ya lleva desde mediados del año anterior que hemos visto que los energéticos están presionando al alza la inflación, pero también hemos visto un incremento en los precios de mercancías, tanto alimentarias como no alimentarias. Las alimentarias son todo aquello que compramos en el supermercado, por ejemplo, el pan, tortillas, cualquier tipo de producto que esté ya terminado, están aumentando de precio debido a que los productores están comenzando a traspasar el incremento de los costos por mayor combustible hacia el consumidor. También hemos visto estos incrementos en las mercancías no alimentarias que son, pues como se puede imaginar, el papel higiénico o mochilas, zapatos, corbatas, todos estos tipos de bienes que la gente comienza a demandar ya más. Ahora, cuando viene la reactivación, la gente comienza a regresar poco a poco a las oficinas, empezamos a comprar otra vez maquillaje, trajes, corbatas y esto está haciendo que los precios comiencen a subir. Esto explica por qué la inflación no fue negativa en esta ocasión. Ahora, cuando comparamos la inflación de abril 2021 contra la inflación de abril 2020, estamos obteniendo tasas cercanas al 6%. Esto se debe a que en el 2020, justo en estas fechas, es cuando todo mundo estaba en su casa y la economía estaba cerrada. Entonces teníamos precios muy bajos, por ejemplo, del petróleo. En ese momento el petróleo estaba en 10 dólares por barril e incluso llegó a terreno negativo. En cambio, ahora estamos con un petróleo cercano a los 63 dólares por barril y esta comparación está haciendo que tengamos efectos estadísticos elevados. ¿Qué esperamos hacia adelante? Pensamos que estos efectos van a permanecer durante la segunda quincena de abril y durante mayo. Luego, en junio, comenzará a disminuir poco a poco la inflación. Sin embargo, nuestra expectativa es de las más elevadas en el mercado. Pensamos que la inflación terminará el año por ahí del 4.9% y la razón es que pensamos que esta tendencia, donde la inflación se ha ubicado consistentemente arriba de lo que tradicionalmente hubiéramos esperado, tanto en enero, febrero, marzo y ahora abril, pensamos que será una disminución lenta hacia el 4.9% a finales del 2021 y tal vez por ahí de 3.8% en 2022. ¿Qué hará Banxico ante esta situación? Pensamos que en el escenario central mantendrá las tasas en torno al 4%, sin embargo, pues cada vez hay más riesgos de que el Banco Central tenga que actuar antes debido a que algunos otros bancos de países emergentes como el de Turquía, el de Rusia, el de Brasil, están comenzando a preocuparse por la inflación y están comenzando a elevar las tasas de referencia. Entonces, hacia adelante estaremos muy atentos a la evolución de los precios, iremos platicando cómo está aquí la inflación y la decisión de Banxico y en otras cápsulas hablaremos sobre el desempeño de la actividad económica. Gracias a todos y buena semana.